Señoras y señores, en cualquier momento ya vamos a tener una visita lentivosa de la amiga de Ancho González y el gobernador de Facundo Suárez. Bueno, ya ingresa el 27 Gimnasio de Trimado Monti para visitar el Estadio 23 de Agosto. Obviamente, por lo tanto, no hay visitantes recibidos con los seguidos habituales. Pilar que paró frente a la pelota, siguió con la boca y ya se juega en el último incertismo. En el gimnasio, en Cancha García, jugados con una cornisa, salí la era que no marcaba, viene la pelota pinchada, llega el perdón y el centro que va, González, González con la mano, déjese a mirar la vuelta. Lobo Azur, ¿no? Siempre, siempre vos cantigas, es la dos parcialidades. Estos muchachos, como García Horacio, entran a hacer perder la intensidad del juego. No se dan cuenta que el gimnasio les está comenzando a recordar que hay un partido en el medio. Aquí salgan jugando, Cacula, mete el pase de primera, García, la juega la pide, Antunes, ¿qué pasó? Se manda al profundo. Viene Antunes con el centro apagado, espera. Suárez, con las manos, a las manos de Ana González. Salen a jugar ahí, Joaquín Quintero. Llega Quintero, mete la pierna, pelea ahí, sigue Quintero, que no lo copasen. Bueno de Quintero, ahora están ganando primero. ¡No! ¡No! ¡Door! ¡No! De gimnasia, toda, 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 toda la que me da Jaquín Quintero. Termina Quintero, ahí es Leandro González Quintero, Quintero, Leandro González Dice que no se le es el segundo tiempo El plazo es el segundo tiempo Quintero, Quintero Alas Quintero Ganaba de cabeza de Quinteros Quería Suárez, pero le seguía bien al cuerpito Mesa En calcio lo presiona Quinteros Y ya no queme Atención, viene Quintero, tiene el segundo ¡Quintero! 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 Y Mateo, va a reír Y le va a pegar René Lo van a dejar a Lima Centro con zurda de Lima ¡Caixa-se! ¡A mi niña! ¡Gol! 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 ¡Es el tempo! Centro de la olla de Lima Precisa el 16 Y encontró la cabeza del 11 ¡A mi niña! Y a veinticinete ¡A mi niña! ¡Lleva a la arena para abajo El segundo ¡Caixa-se! ¡Saldrá Suárez! Veremos quién se va Saluda Belegia Para que se venga Berdoche A ver, ahí apresuró Ignacia Viene Belegia, lo mató con el pecho ¡Le maté! ¡González! ¡González! ¡Le ponen conchando ahí abajo! ¡Faciori! Le van a tener la tirrerno a comer A González Fija también por la afuera ahí Le encima no va a llegar Está González ¡González! 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 ¡Venera para la gimnasia y de Grimes! Se encontraron González Ahí dentro del área Quizá le entra Lo bajó Alan Y va a entrar Un chequearreal para el chequeño Todos los gimnasios Están aquí para esto Se mueve ahí para el Dío González Y va a venir ¡Suele! ¡Gol! ¡Gol! López, Barrio, Bolín Mizaras, ya tenemos el nuevo partido, igual es que una vida más. ¡Fuerza, la vida! ¡En la vida de la cancha! ¡Dios, que es el Mizarama, por qué 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 es el Mizarama. ¡Dios, que es el Mizarama, por qué es el Mizarama!